Ahí va. Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí. ¿No está? No, no. No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En el rock, se llama más arriba, ¿no? Rock, ster. Uno. Rock. Sí. Un. Sí.